Muy bien, continuamos en el seminario de comercialización de Global Tecnos y Movimiento CREA. Estamos con Manuel Fon, recién hablamos de lo que tiene que ver con el seminario en sí. Ahora vamos a sacarle un poquito más de juego a Manuel. Manuel habla mucho de política, es el que hacen los tips políticos de Global Tecnos y generalmente es una fuente de consulta para nosotros. Manuel, hoy estuvo Jorge Asís y ya con un sesgo muy peronista, o sea, habló mucho del peronismo, mucho de Scioli, Massa, Macri. Me gustaría hablar con vos de cómo ves un poco la oposición o las alternativas no peronistas. Cómo ves aún, crees que se puede romper, no se puede romper, cómo lo estás viendo. Primero una cuestión aclaratoria, digamos, desde el análisis del análisis, querés. Casi es inevitable hablar del peronismo, yo lo que creo es que hoy ese poder peronista está un tanto difuso, uno puede encontrar dónde reside ese poder, entonces nos hace más difícil saber quiénes son los jugadores y cómo van a jugar. Respecto de la oposición no peronista, bueno, el devenir del año nos está mostrando un fortalecimiento de un actor dentro de ese grupo, que es Mauricio Macri y un poco es el que marca los tiempos de los demás espacios, sobre todo de UNEN, digamos. La discusión durante todo el año en UNEN ha sido sobre Macri sí, Macri no, yo sí, yo no, algunos sí, otros no. Para algunos puede ser una pérdida de tiempo, claramente, digo, puede serlo. Macri ha logrado eso incluso sin moverse, él no planteó nunca una alianza y sin embargo se está hablando de una alianza. Eso también lo posiciona y lo deja con más visibilidad. Las encuestas que vemos publicadas nos dicen que ha crecido en intención de voto, la duda que queda es, bueno, está llegando un techo, le queda más por crecer, cuál es el camino hacia donde puede crecer. Claramente parece haber una demanda latente en la sociedad que tiene que ver con el cambio y con la idea de cambio, pero no con el cambio rotundo, digamos, con poder mostrar un cambio positivo que aproveche algunas cuestiones y que mejore otras. Hay dos o tres cosas que la sociedad está pidiendo que cambien y aquel opositor que ofrezca un poco esa alternativa seguramente sea el que tenga más posibilidades. Hay así, he hablado un poco de una posición más radicalizada, no sé si radicalizada es la palabra, pero un poco más de enfrentamiento. Seguramente los tiempos de la campaña lleven a momentos de esos, pero yo creo que también hay cierto humor social que está reflejando cansancio respecto de la pelea constante. En cambio, el mensaje más conciliador parece ser el que más está llegando a muchos sectores del argentino hoy en día. ¿Cómo ves? También en muchos puntos se escucha que Massa pacta con la UCR. Como que están muy difusos los límites, o sea, quién es peronista, quién no es peronista, quién es radical, quién es socialista. Como que, ¿cómo ves desde el punto de vista de ese voto quizás con cierta ideología progresista, pero no peronista? ¿Crees que puede llegar a perder votos tanto UNEN como más así se juntan estos, se hacen estas alianzas? Y a ver, serían alianzas que no irían muy acorde, no serían muy afines ideológicamente con el pensamiento más progresista, como bien decís vos. Yo creo que hay una cuestión de fondo que es que la realidad política nos está desafiando a los analistas. Digo, me estoy preguntando hace varios meses si estamos mirando con los anteojos adecuados la realidad. Creo que están cambiando mucho algunas cuestiones y estamos con una etapa de transición que probablemente tenga que ver con los años de ejercicio de democracia, que son 30, un poco más, con los cambios generacionales en algunos sectores de la política, con aquel descrédito que ganaron los partidos políticos en la crisis de 2001 y que hoy tal vez está empezando a pagar las consecuencias. ¿Qué quiero decir? Estamos asistiendo a un momento de política muy exacerbadamente personalista, digamos. Los candidatos son figuritas y lo ves también dentro del mismo oficialismo. Martín Insaurralde puede ser candidato de Maza o puede ser candidato del Frente para la Victoria, ¿no? Es llamativo eso, una política que parece suceder en los programas de televisión, digamos, una política al estilo cartelera de Calle Corrientes. Y no lo digo exactamente con una visión crítica, digo, no es lo mejor, claramente el sistema político funciona a través de los partidos, pero probablemente lo que está reflejando esto es una crisis de los partidos políticos, que sea menester estudiar más profundamente y poder analizar qué nuevas estructuras se van a ir configurando a partir de los próximos años. ¿Cómo crees que, porque las elecciones están cada vez más cerca y las indefiniciones se mantienen casi intactas, digamos, porque se acercan, se alejan, pero está todo... ¿Cuándo se va a definir? ¿Crees que va a ser cuando esté en las primarias, cuando esté un poco más caliente? A ver, tenemos hitos. Tenemos un hito que es diciembre, digo, diciembre tiene que ver con si se da un escenario de conflictividad social, vienen los aguinaldos, viene la necesidad de comprar regalos para las fiestas, muchas cosas que los economistas ven como cierto riesgo. Digo, no como un riesgo, sino como una posibilidad de tensión social. Tenés las paritarias en marzo, digo, todos esos son elementos que van a marcar el tiempo de la campaña. Y ya en junio tenés el cierre de listas, ese va a ser el momento donde se terminen de definir alianzas. Hay actores, por ahí más en el oficialismo, que van a esperar hasta el último momento, porque hasta ese último momento van a tratar de meter sus candidatos en las diferentes listas. Y también un poco coincido con que el tiempo lo marca hoy la presidenta. Digo, hay una... todavía no ha perdido esa capacidad de imponer un poco la agenda. Yo creo que está bastante disminuida respecto de lo que eran otros años, pero todavía es un actor fuerte de la política y puede marcar un poco los tiempos de la agenda. Yo creo que estamos en una etapa de negociaciones fuertes y que me animaría a decir a principios del año que viene, a no ser que haya algún acontecimiento, digamos, político, económico o social más fuerte, que esperemos que no suceda y tampoco es esperable que suceda en realidad. Digo, a partir de marzo vamos a empezar a ver más claridad respecto de las alianzas. Porque también todos están tratando de fortalecer su posición para negociar, eso es claro. Muy bien, muchísimas gracias Manuel. Gracias a ustedes.